De un logo blanco en un fondo negro sin drum aquí, tengo el screen bug, pruebo el drum aquí y no funciona. Buscas mezclar, lo hago con InShot pero en cualquier editor funciona, escojo la mezcla y listo, ya tengo el total y enrare hecho. Si te gusto dale like, comparte y suscríbete si tienes algún pedido no dudes en pedírmelo en los comentarios.